Y ya estamos por aquí, son las 8 y media de la mañana más o menos, y está lloviendo, hoy queremos estar aquí medio en la sombrita, dormimos muy bien, a Creca como que no le encanta el agua, ¿qué pasó Crecí? Pero estamos aquí sin movernos, muy quietecitos, buena onda Doña Creca, la ha estado pasando muy bien, muy integrada, y se está medio mojando, vamos Crecí, vamos, venga, eso, muy buena onda Doña Creca Luego por acá tenemos a Missy François, muy activo, como siempre, ahí le vale gorro el agua, igual que a la Bombi, nos encanta mojarse, el otro día salieron ahí nomás a postrarse en el agua Y bueno, aquí andan estos locos, haciendo chis, ¿qué pasó Missy François, está haciendo chis? Ya se nos está mojando nuestra cámara, oigan, y bueno, porque sí está chispeandito, luego acá tenemos al chatito, ¿qué pasó Chato? ¿Qué estás buscando por ahí? Mientras la Bombi está ahí, comiendo quién sabe qué, Missy François se quitó una ramita Aquí está nuestro desagüín por aquí, que cae, que les encanta estar chacoteando, a ver la Pompi, ¿dónde andabas Pompi? Andas medio mojadita, ya te vi, muy buena onda Doña Pompi Aquí está, Creca, ¿qué pasó? Creca, a ti no te encanta el agua, ¿verdad? Solo morderla, no mojarte, solo morderla Y bueno, me siento por acá, y luego por acá, ¿quién está? Acá tenemos a Chatito y a Bingolingo por acá, muy investigadores Por ahí hay unos cakes que vamos a recoger ahorita ¡Bingo! ¿Me llevas tu carita? ¡Uy, qué precioso va un Bingolingo, muy buena onda! Y por último, el chato de cerca, vamos a verlo de cerquita ¡Chatito! ¡Chatito! ¿Qué pasó el chatito? ¡Uy! ¿Dónde está tu podi? ¿Dónde está tu podi? Es un tronquito ¿Quién quiere un tronquito? Yo no quiero ese tronquito Bueno, vamos a estar aquí muy a gusto, tranquilos, porque pues sí, el día está como para estar guardaditos ¡Oigan! ¿Y quién quiere correr? ¿Cómo dice quién quiere correr? ¡Mésiel! ¡Muy bien, locos! No se les olvida suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así La casa de Messiel